A Rosita Vargas y también a la doctora Cecilia Betzel del programa también odontológico, a quien damos la más bienvenida a cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar acá. También son las panelistas oficiales, digamos, lo que es Cefam, los volcanes, a través de todas las áreas de sus profesionales que atienden, por supuesto, en el sector alto de nuestra ciudad. Vamos a comenzar, primero que nada, también hablando con Cecilia Betzel sobre este importante programa acá en la comunidad de Cuba y sobre todo enfocado en Cefam, los volcanes, y también en todo lo que abarca este importante programa acá. Hola, buenas tardes. Yo soy Cecilia Betzel, como dijo, soy la encargada del módulo dental Junaep, que nosotros estamos encargados de la salud odontológica de los niños a través del programa de salud oral. Nosotros intervenimos a los niños desde prekínder hasta octavo básico. Este es un programa de continuidad de atención odontológica que no solo trata al paciente de forma integral, lo trata de forma integral, no solo de la parte de la boca, sino nos enfocamos mucho en lo que es educación, porque es una parte muy importante que vemos que el último tiempo ha estado fallando. Entonces el niño pasa, llega con nosotros, nosotros le enseñamos de qué se trata, pasa atención con nosotros, le enseñamos la técnica de cepillado, después le hacemos la educación, los consejos de alimentación saludable, la higiene oral, que es muy importante, y lo citamos las veces que sea necesario hasta que el paciente quede alta integral, es decir, que quede con la boca sanita. Los niños ingresan en prekínder y después se les va haciendo un control de mantención año a año, exceptuando los 6 años, que es un GES que se ve por otra doctora en el Cefam Los Volcanes también. Rosita, ¿cómo se enfoca también, de acuerdo al área también de odontología también, cómo se toma, digamos, la manera de coordinar, primero que nada, también con lo que es también la comunidad educativa, que son los niños, partiendo de prekínder hasta octavo año básico? Bueno, mira, buenas tardes primero que nada. Agradecemos la invitación. Es súper importante que la comunidad conozca y sepa de lo que es este programa, porque muchos, o sea, todos los años ingresa gente nueva al programa, porque tienen niñitos, ¿cierto?, que llegan a prekínder e ingresan. Ya este es un programa que va muy de la mano con personas a cargo de los colegios. Como tú ves, estos niños no llegan al Cefam o a este programa por demanda propia, sino que nosotros tenemos que realizar los programas y citarlos a través de los colegios. Por eso mismo nosotros en los colegios solicitamos a alguien que está siempre encargado de la cantidad de niños que van, de conocer los cursos, y manejar con esta persona lo que es la cantidad de matrículas y donde nosotros enviamos las nóminas y los niños pueden ser citados. Siempre la colaboración absoluta necesitamos de las escuelas, tanto en el sector rural como en el urbano. Y hasta ahora ha funcionado. Claro que últimamente, como mencionaba recién la doctora, yo ya llevo 21 años trabajando en módulo dental y hemos visto preocupantemente una baja de preocupación. Si bien este programa sube bien enfocado y con el tratamiento integral que se les entrega a los chicos, necesitamos siempre el apoyo, no solamente de las personas que nos colaboran en el colegio, sino que de la casa, el compromiso de los papás. Todos sabemos y tenemos hijos y criamos niños, y sabemos que hay edad en que nuestros niños se ponen flojos. Les da la flojera bañarse, lavarse los dientes, y es en esa edad donde nosotros como papás sabemos lo que es bueno para nuestros hijos y lo que no, y donde necesitamos el apoyo de ellos. ¿Para qué? Para formar este hábito que es tan difícil de crear en los chicos. Ese es como el gran mensaje que me gustaría dejar acá, es hacia los papás que nos preocupemos de nuestros niños, que es un hábito muy difícil de fomentar, pero que es labor nuestra cuando ellos están en formación. Ustedes se planifican de manera semanal, de manera anual, con este importante programa enfocado en los niños de las diferentes escuelas de la comuna de Inquivo, el sector rural. Esto también quizás, como decía Rosita, esto insiste también a partir, primero que nada, desde casa a crear estos buenos hábitos también, porque la salud es importante, pero también el tema odontológico también es primordial. Y sabemos que también a través de redes de apoyo, ustedes también se comunican y se apoyan en barra de redundancia, a través también de las asistentes sociales, también de los diferentes establecimientos. Ahí ustedes se coordinan, se planifican, le envían un dictado, también previo, también a los tiempos que ustedes también adecúan, de acuerdo a la agenda, porque también es difícil coordinar a través de cada proceso, cada problema, entre comillas, de decirnos de qué niño está con problemas o qué niño también se le hace la atención efectiva. Sí, nosotros realizamos una planificación anual y nos coordinamos, hay un encargado de salud oral en cada una de las escuelas. Entonces nosotros le entregamos la planificación y nosotros vamos citando a los niños por curso. Esto lo coordinamos con el DAEM, que ellos nos apoyan con la movilización. Entonces todos los días llevamos entre 12 y 15 niños, previo a autorización de los papás, que la Junaem nos exige que estén autorizados. Entonces después nos vamos comunicando y comentando a la escuela a los niños que quedaron de alta o deben venir nuevamente. La idea es que cuando el niño va a mantención, debería ser solamente una consulta odontológica, pero hemos visto que hay falta de preocupación, como decía Rosita, y los niños están llegando en no muy buenas condiciones. Entonces lo citamos nuevamente y ahí sí necesitamos el apoyo de los padres, porque eso es en las tardes. Entonces este es un trabajo coordinado entre salud, el DAEM y necesitamos mucha colaboración de los padres. Rosita, quizás esto, como dice la doctora, también pasa por un deber también que tienen los papás en este caso. Nos ponemos nosotros que digamos que somos papás, lo que son mamás también partir de casa, vuelva a ser majadero en este aspecto, de llevar quizás la responsabilidad de los papás por, digamos, de crear, digamos, buenas habitaciones a los niños. ¿Les llegan muchos, digamos, niños con problemas en este caso? Mira, no es la gran mayoría, pero preocupantemente, como decía hace un rato, ha ido en aumento, ya, de los pocos que eran, ha ido aumentando la falta de preocupación ya en el área de higiene, de higiene dental. Entonces es súper importante que los papás tomen conciencia, porque hay muchos chiquititos que ellos no saben, no entienden la importancia de esto, mucho menos desconocen los valores, que si bien en estos programas dentales, desde el CESPAM o nuestro programa Junaed, ellos no pagan ningún costo por la atención que se les da. Estos son materiales y son tratamientos que, si nosotros los medimos o vamos a una clínica particular, son carísimos. Por lo tanto, ese es el valor que tienen que tomar y lo importante que es preocuparse ahora, cuando los niños tienen los dientes sanitos, de mantenerlos así, y la única forma es preocupándose de la higiene. Cuando ya hay caries, cuando ya hay un montón de problemas y nos preocupamos, a veces puede ser demasiado tarde y existen pérdidas de piezas dentales que son piezas definitivas, por lo tanto, es ahora donde hay que preocuparse y, como digo, crear el hábito. Ah, por lo tanto, ustedes también, me decían, dentro de lo que tienen su planificación, a través del Departamento de Educación, que también le ayuda con el tema de la ponovicilación, ustedes también se centralizan, digamos, si bien es cierto, desde CESPAM los vocales, también al sector rural, a las escuelas que están también, por ejemplo, no sé, por decirlo, Cotoro, Línea Solar, Colegual, Colegual San Juan, ya todos esos sectores, digamos, y el DAEME nos facilita la llegada de estos niños con el transporte. El tema de la posta, igual que ustedes también, ¿se coordinan también o no? Con el tema de las postas, digamos que tienen que ir directamente desde Farno por Canes a coordinar a través del DAEME y de ahí generar, digamos, una atención a los niños de las postas que sabemos que están, digamos, bien coordinadas con el, con decir yo, descentralizarse, salir de Yanquibua y asistir, digamos, a estos niños. Ahora, hay una, quizás, como dices tú, una falencia o quizás, por decirlo así, una negligencia de parte de los papás que hay un descuido y que, pero gracias a Dios, como dices tú, hay un costo detrás de todo esto, pero que también hay un beneficio importante que esto es totalmente gratis. Quizás a ustedes también le han hecho saber, quizás a los papás, ¿tienen la posibilidad a veces de reunirse con los papás o con estos problemas X que hay que genera también una insalubre con los niños en cuanto a la dentadura, que es lo principal? Claro, hace un tiempo nosotros salíamos y hacíamos charlas informativas a los apoderados donde se daba una pincelada de esto también. Pero yo creo que también va por ese lado, o sea, de repente nosotros nos enfocamos en educar más a los niños, pero también hace falta tal vez educar a los papás, es verdad. Ahí yo creo que eso es como lo que también se debería trabajar en eso y que en este momento el programa lamentablemente no nos permite hacerlo, pero ideal sería eso. Doctora, ¿otro tipo de beneficios dentro del, o que quiera también destacar dentro de lo que consiste también el programa de la salud dental, enfocado también en Junaed, y en los programas que ustedes conllevan y quieren realizar? Bueno, comentar también que nosotros no solo llevamos a los niños desde la escuela hacia el módulo, sino que cuando presentan algún tipo de urgencia dental, los papás pueden llevar a los niños. Nosotros atendemos en dos horarios, que es de lunes a viernes a las 8 de la mañana y de lunes a jueves a las 2 de la tarde. Nosotros, lo único que pedimos es que sean puntuales, porque nosotros tenemos una planificación. Entonces, si los papás llegan con los niños con una urgencia a cualquier hora, se nos atrasa todo el programa. Y creo que todos los niños merecen respeto y un tiempo para poder atenderlos como se merece. Entonces, esa atención es acá en el Cefam, digamos, principalmente, ¿no? En el Cefam, si nosotros... De otra vez conversábamos también igual con otros profesionales del área y justamente tocábamos el tema, una de la atención y otra también de ser responsable en tema de la asistencia, porque esto también genera, no, si no un desorden, sino que también hay mucho, digamos, manejo obra o que genera una complejidad el hecho de que la gente tampoco asista a la hora. Exactamente. Porque esto también ha sido tema también, sin ir más lejos, con el tema también de los diagnósticos participativos, donde sabemos que ustedes también juegan un papel importante, donde el usuario también juega un papel importante, pero también el usuario, a través de eso, tiene que ser responsable y tiene sus deberes propios también, aparte de pedir sus derechos, pero también ellos tienen deberes. Exactamente, es así. Nosotros, como decía la doctora, estábamos solicitando que los apoderados cuando llegan al horario de urgencia, que en realidad, si nosotros nos miramos bien, las urgencias reales que nosotros recibimos son bastante pocas, muy escasas, porque generalmente por lo que llega a consultar el papá es porque a los niños se les soltó el diente y no se lo puede sacar, qué sé yo, o porque se les está erupcionando la muelita nueva, una muelita definitiva y está con molestia en masticar, que se le inflamó la encía. No son casos de urgencias reales, propiamente tal. Por lo tanto, a veces también hay urgencias llegando la hora en que tenemos que decirles no, porque tenemos que darle el tiempo a los niños que tenemos citados por programa para dar cobertura a todas las escuelas durante el año. Y por eso esperamos la comprensión de los papás que lleguen en la hora puntual, que lleguen con los niños con los dientes limpiecitos, ya son requisitos mínimos que se les piden, no se les niega la atención. Al contrario, se les piden estos pequeños requisitos que cumpliendo eso no tenemos problemas y siempre van a tener la atención. Quizás, como decían ustedes, es un beneficio también, doctora, pero también igual esto, si fuera el hecho particular, igual tiene un costo. El tema, ustedes también trabajan con el tipo de los tratamientos, de acuerdo acá, problemática de los niños, de los tratamientos. Sí, nosotros tenemos distintos tipos de tratamiento y en realidad nosotros le hacemos el tratamiento integral al niño y si necesita ser derivado, nosotros también lo derivamos. Nosotros vemos todo lo que es atención primaria donde es el tratamiento restaurador. Le dejamos al niño la boca sana y si necesita, por ejemplo, tiene problemas de ortodoncia, nosotros lo derivamos. Entonces, es un costo que si ven en la clínica particular, es un gran costo. Por eso le pedimos a los papás que aprovechen la oportunidad de este programa que es un programa gratis y en este momento atiende a todos, incluido ISAPRE, porque nosotros atendemos al curso completo, no estamos excluyendo a nadie. Entonces, creo que es un programa que la comunidad le tiene que sacar provecho y cuando los niños son citados, llevarlos, porque nosotros los sacamos desde el colegio y ahí van todos, pero cuando son recitados y deben llevarlo los padres, muchas veces faltan y ahí es donde se nos pierden y quedan tratamientos inconclusos y después vuelven cuando ya es tarde y muchas veces pierden los dientecitos. Este tipo de atención, doctora Rosita, igual se planifican ustedes solamente en la época escolar o hay algún tipo de planificación o extensión en la época de enero, febrero, siguen estos programas o se paralizan en diciembre, se vuelven a retomar en marzo, ¿cómo se aborda esta problemática de atención? Nosotros seguimos atendiendo todo lo que es el mes de enero todavía una vez que los niños salen de vacaciones, nosotros tenemos en la escuelita en particular Los Volcanes que es del sector alto y ellos generalmente coordinan la llegada de los niños una vez terminado el periodo de vacaciones y generalmente no es tanta la asistencia como lo es el resto del año, pero hemos tenido hasta ahora buenos resultados y tenemos, trabajamos todo enero con esos niños, con los niños de la escuela Los Volcanes. Esto pasa quizás porque hay algunos tratamientos que se postergan, que tienen la necesidad quizás de no terminar necesariamente en diciembre, hay otros que se postergan por el mismo tratamiento, doctora? En realidad es porque no alcanzamos a atender a todas las escuelas dentro de época escolar, porque tenemos una alta cobertura, tenemos 10 escuelas que nosotros damos atención, entonces necesitamos atender alguna en verano y con la escuela particular Los Volcanes nos ha resultado bien y llegan todos a sus atenciones en el mes de enero. Ahora, si nos quedan pendientes pacientes durante el año, también son citados en el mes de enero. Voy a hablar un poco del tema de ¿en qué época es más alta la demanda de las atenciones de los niños? Claramente cuando los niños están en época de clases, por ejemplo, en el mes de septiembre baja mucho y en el verano también. En el verano nos faltan hartos niños que quedaron, por ejemplo, con tratamientos pendientes y son recitados, no llegan. En otro ámbito también de esta importante charla para la comuna estamos conversando con profesionales del área que tienen que ver también con el tema de ontología, también del programa de salud oral CUNAEP con Rosita Vargas y también con la doctora Cecilia Betzel hablando de un tema que también es importante también para que los padres se interioricen pero también más que interiorizarse en este tema sean responsables y aborden este tema importante que es partir por casa de los buenos hábitos también de salud a cuidar también lo que es la importante dentadura de nuestros niños y niñas. Ellos están también trabajando habitualmente dentro de todo el año como decían con este programa importante a través también del apoyo de departamento de educación pero también enfocados también en lo que es la atención primaria pero también de lo que es extensivo de estos programas que son un beneficio más que costos como decían son un beneficio importante que eso también toma inconsciencia los papás tanto del sector urbano como de Yanquivo sector rural donde también se les llama también a ser responsables también en la hora de pedir su atención o la asistencia que es lo primordial. Sabemos que también andan con un grupo también del equipo de trabajo que es también el equipo del módulo dental algo más que quieran sugerencias recomendaciones dentro de lo que realizan ustedes dentro del año como Cefabro Volcán como el programa también importante de ontología Bueno, yo en realidad quiero hacer un llamado a todos los papás de que aprovechen la oportunidad del módulo dental que es un programa de salud oral que es muy beneficioso para los niños y la idea es poder empezar a trabajar con ellos porque hemos visto que no solo hay que educar a los niños sino que hay que partir por casa y en realidad por temas de tiempo es que no logramos abordar el trabajo con los papás pero la idea es el próximo año poder empezar a trabajar con los papás en las reuniones y hacerles ver la importancia de la salud oral con los niños cada vez es más importante porque nuestra sonrisa es la puerta de entrada y hemos visto que vienen llegando niños muy pequeños con condiciones muy malas de los dientes entonces pedir la colaboración de los papás que nosotros vamos a hacer nuestra parte pero necesitamos el apoyo de ellos Ustedes generalmente están en campaña Rosita quizás también que nos digas también los horarios de atención que es importante para que también nuestros saludantes y los papás principalmente sepan Claro mira nosotros los horarios de atención generalmente los niños llevan entre 8 y 8 y media de la mañana al módulo dental en donde además ellos se les da el desayuno que es la misma alimentación que reciben en los colegios como es el programa Junae ya desayunan y almuerzan y mientras ellos se les hace educación se van pasando a la atención y se están retirando aproximadamente un cuarto para las 1 de la tarde las 1 de la tarde o sea y en algunos casos los van a retirar los papás dependiendo del colegio la cercanía que tengamos o la misma escuela manda a alguien a cargo que los lleva los trajes o la locomoción que nos pone el DAEM que se yo pero siempre con alguien a cargo y el horario de urgencia que mencionó la doctora lo importante como decía en los horarios de urgencia es la puntualidad si el niño tiene una urgencia o sea yo desde mi tiempo remoto a mí me enseñaron que si yo tengo una urgencia estoy tempranito ahí pidiendo la atención ¿cierto? solicitando la atención eso porque si tienen la urgencia a las 8 de la mañana se va a ser atendido o si no de lunes a jueves también en el horario a las 2 de la tarde también se recibe en urgencia y nada que la gente siguen trabajando en lo planificado del resto del 2018 parte del 2019 me decía usted que siguen trabajando con los niños ya de los que de alguna u otra forma no alcanzaron digamos a ser atendidos durante el proceso 2018 ¿siguen trabajando con los niños digamos no solamente terminado en el año 2018 sino que también por niños que no alcanzaron a atender dentro del 2019 claro niños que no terminan en el 2018 que necesitan tener su tratamiento completo necesitan para el enero hasta darle el alta siempre es así es un gusto trabajar con los chiquillos o sea para mí o sea para nosotros que todos los días es algo bueno y bonito distintos necesitamos el compromiso de los papás y si ustedes la comunidad tiene la posibilidad de comparar con otras comunas todo lo que es el área dental no solamente programa módulo dental hay una alta cantidad de horas dentales que la gente tiene que aprovechar que la gente tiene que tomar ya porque no en todas las comunas se da y nuestro programa de módulo dental que es algo que nos recalca muchas veces una vez es uno de los mejores módulos que funciona a nivel país ya de los que mejor funciona lamentablemente también el programa módulo tiene mucho programa mucha parte administrativa y eso muchas veces no se comprende tenemos mucha parte administrativa y no se comprende porque hay horas en que uno tiene que hacer la parte administrativa hay que realizarla ya pero la parte después clínica también son muchas horas y que la gente tiene que aprovecharla y tiene que cooperarnos con la parte que es educar y que se yo fomentar el hábito en los niños el programa adulto igual ustedes lo manejan ¿no? el programa de la atención de adultos ¿tienen otros profesionales? otros profesionales nosotros solo atendemos a los niños de las escuelas que están adquiridas al módulo JUNEM y hay otros programas que son atendidos por otros colegas que ahí si se atienden adultos eso quizá como digo verlo quizá en otra instancia de conversar igual y quiero agradecerle a ustedes también por darse el tiempo también de venir al canal de informar esto que es también ya tener el espacio como salud como cefagos volcanes de poder hablar de temas importantes para la comuna y sobre todo como decía no solo es la responsabilidad o la vocación de parte de ustedes como profesionales del CEFAM pero también están los deberes también de los papitos en este caso en este tema muy importante como es la salud dental los niños hoy en la comuna de Yanqui 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 de Yanqui